Hoy te traigo la separación de frecuencias más fácil que coloco. ¡Vamos al lío! Lo primero, duplicar la capa de fondo un par de veces. Lo puedes hacer o bien arrastrándola hasta este icono de un más de aquí abajo, o pulsando Control J en PC, Comando J en Mac. La ciencia de la separación de frecuencias es muy simple. Por un lado están las texturas o altas frecuencias y por el otro los colores o bajas frecuencias. Este concepto ya lo expliqué en el canal, te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Pero para dejarme de mandangas, nombraré las capas como textura, esta de aquí arriba, y color, la de abajo, que se entiende mucho mejor. Ojito que el orden es importante, ¿vale? Bien, pues lo siguiente que haré será ocultar la capa textura para trabajar más cómodo en el siguiente paso. Tenemos que desenfocar ligeramente la capa color. Y aquí te vas a encontrar con diferentes métodos, depende quién te lo explique. Por ejemplo, algunas personas te dirán que vayas a filtro, ruido, polvo y rascaduras, y desde la ventana del filtro lo ajustes hasta que justo desaparezca la textura. Otras te dirán que en filtro, ruido, lo hagas desde mediana para que desde la ventana del filtro lo ajustes hasta que justo desaparezca la textura. Y otras te mostrarán cómo yendo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, una vez abierta la ventana del filtro, lo ajustes hasta que justo desaparezcan las texturas. El factor común, que ajustes el filtro hasta que justo desaparezcan las texturas. Yo en esta ocasión lo haré desde filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Asegúrate de que tienes previsualizar activado. Búscate, como yo, un área en la que sea fácil apreciar el cambio. Puedes ayudarte del zoom desde estos botones de aquí. Y una vez lo tengas, ajusta el radio hasta que justo desaparezca la textura. Bien, pues yo creo que esto es suficiente, así que cliquen OK. Vamos ahora a trabajar con la capa textura. Aquí de lo que se trata es de conservarla. Activaremos la capa y nos vamos a ir a imagen, aplicar imagen. El origen lo dejamos como está. En capa, abriremos el desplegable para activar la capa donde tenemos el color. La capa color, en nuestro ejemplo. Canal lo dejamos en RGB. En fusión, en el desplegable, seleccionaremos Restart. Y los valores deberán de estar en opacidad 100%, escala 2 y desplazamiento 128. Muy importante, asegúrate de que invertir está desactivado. Porque si lo tienes activado, esto no va a ir. Así que lo desactivamos y cliquen OK. Con la capa textura ya modificada y activa, nos queda un último paso. Iremos a los modos de fusión y seleccionaremos luz lineal. De este modo, ahora tenemos dos capas, una con el color y otra con la textura, que combinadas nos creen la capa original. Mira, si las oculto para que veas solo la capa a fondo, te das cuenta que no se aprecian cambios. Pues bien, esta es la base. Ahora vamos a trabajar sobre las capas tanto de textura como de color. Dejo todo activado. Y antes de seguir, tengo que decirte que este es un método destructivo. Podríamos complicarlo haciéndolo no destructivo en este ejemplo. Pero te quiero mostrar la forma más fácil que conozco y además, oye, mira, que siempre tendremos la capa a fondo como seguro, por lo que no hay tanto drama, la verdad. Vale, pues dicho esto, me voy a acercar más para que veas mejor. Así, OK. Y vamos al panel de herramientas para activar la herramienta lazo. Y ahora, aquí en la barra de opciones de herramienta, le voy a aplicar un desvanecer de 10 píxeles. Esto, a ver, va a depender del tamaño de tu imagen. La idea es que los bordes de la selección sean difusos. Pero si no te convence el resultado, puedes variar este valor. Y también activaremos suavizar. ¡El siguiente paso sencillísimo! Iremos seleccionando áreas de esta forma y asegurándonos de que estamos trabajando sobre la capa color. Yo voy a empezar por esta área de aquí. Nos iremos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí, la idea principal es variarle el radio al filtro hasta que la piel se homogenice de color. Es decir, que sea como más uniforme. Procura ser elegante y no te excedas. Una vez lo tengas, clic en OK y esto que acabas de ver es lo que tienes que hacer por todas las áreas de la piel. Más simple no se me ocurre. Tú vas ajustando el radio y ya vas viendo cómo va quedando. Es cuestión de hacerlo poco a poco y sin exagerar. Una vez tengas la capa color ajustada, puedes, si lo necesitas, meterle mano a la textura. A mí me gusta trabajar las texturas un poquito antes, pero en este caso vamos a hacerlo fácil. Con el pincel corrector puntual podemos variarle un par de parámetros. Mira, como las texturas se crean con sombras y luces, yo aquí en la barra de opciones de herramienta le suelo modificar el valor o bien a oscurecer o aclarar. Como lo que quiero es deshacerme de estos puntos negros, pues utilizaré el modo aclarar. Y con un pincel del diámetro apropiado para lo que quieras arreglar, vas pintando. ¿Ves? ¡Facilísimo! ¿Verdad? Pues esto está listo. Este sería el antes y el después. Si te parece muy exagerado, siempre puedes activar la capa color y bajarle algo la opacidad. Pero si lo que buscas es un efecto algo más sedoso manteniendo la textura, tengo más. Y de esto también va el episodio de hoy. Bienvenida, bienvenida a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Macro. Cuando buscas tener más control sobre la separación de frecuencias, los métodos mega fáciles no siempre son la mejor opción, aunque den muy buenos resultados como acabas de ver. Sobre todo si lo que buscas son resultados rápidos, lo que viene siendo ir al turrón. Vamos, ostras, el turrón. Pero si es que ya estamos en navidad, cambio de sed. Ok, ahora sí. Lo que te decía, que para resultados rápidos ya viste el método. Pues bien, esta nueva técnica que te traigo te ayuda tanto a conservar la textura de la piel como a conseguir una apariencia más suave. Y todo esto utilizando solamente una única herramienta. Verás que fácil. Abrimos Photoshop. La base será la misma. Dos capas, una de textura, otra de color, desenfocaremos la de color y modificaremos la de textura como ya viste antes. Y al igual que antes, la combinación de ambas es lo mismo que la imagen original. Pues bien, el paso diferente viene aquí. Nos vamos a ir al panel de herramientas. Activaremos la herramienta pincel mezclador. Para ahora, en la barra de opciones de herramienta, realizar los siguientes ajustes. El pincel tiene que ser suave, yo lo suelo dejar al 0%. Y al diámetro, pues iremos viendo según lo vamos necesitando. En el panel de carga, pulsaremos sobre limpiar pincel. Activaremos únicamente el icono de limpiar después de cada trazo. Humedad empezaremos por un 9%, luego vamos viendo. Carga 75%, mezcla 90%, flujo 100%, suavizado 10% y en opciones de suavizado dejarlas como las ves aquí. Y esto es muy importante, muestrear todo, manténlo desactivado. Si lo activas, te va a utilizar todas las capas que hay en el archivo para pintar sobre la capa color. Así que recuerda que debe estar desactivado. Con todo ya parametrado, nos vamos a la capa color. Y vamos pintando en el sentido de las facciones de la cara para ir mezclando los colores poquito a poco. Si ves que necesitas más potencia de mezclado, pues puedes subir la humedad al pincel así y de esta forma arrastras más. ¿Ves? Bueno, pues espera, es que quizás no se ve muy bien. Déjame que oculte la capa textura y ahora así. Bueno, ahora ya sí que se nota, ¿verdad? Vale, pues es cuestión de ir suavizando los colores así. No obstante, si quieres ver mejor cómo va quedando, en vez de ir haciendo zoom in y zoom out cada 2x3, puedes hacer lo siguiente. Voy a redimensionar esta ventana, vale. Y ahora me dirijo a ventana, organizar, nueva ventana para... Bueno, y aquí lo que te aparecerá será el nombre de la ventana de archivo que tengas abiertas. En este caso, la única que tengo es esta. Así que clicamos y nos abre una ventana que es, de nuevo, nuestro archivo. La recoloco y te explico. Esta nueva ventana es otra visual de nuestro archivo. De hecho, es el mismo archivo, ¿vale? De forma que si pinto sobre nuestra ventana, esta de la izquierda, la que tiene zoom, lo vas a ver reflejado en la otra ventana. ¿Ves? Vale, pues de esta forma tan sencilla puedes ir viendo en tiempo real cómo va quedando tu retoque. Chulo, ¿verdad? Venga, pues deshago esto y voy a ir dándole poco a poco hasta conseguir pasar de esta imagen a esta otra. Y tienes más trucazos de retratos en este otro vídeo. Te lo dijo un patrón de fotolario y suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos. ¡Felices fiestas!